No siento en mí sin ti Cuando usas más palabras Y cuando me callas El silencio sabe ti Hoy creo que siendo tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Y voy a buscar en el mejor Todos los besos, los silencio La llave es para mí, tu corazón Con ese estilo de flores, mi corazón Un sopa que te ibas para recibir Y un martillo de vela Y un lento de vela Para llevarte a todas partes Y ser un pequeño componente Con notas de color Una canción para ti La llave es para mí Eres el motor de mi corazón Y en mi derecha canción Eso eres Amigo Siempre me acerdo Para ver si creo yo Algo más bello Bello Que sigo un poco tonto No hubiera llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el amor Todos los besos son musibles Las llaves para ver tu corazón Y resistirme Mi flor es para darte a mi manera Un sol para que te ayude a despertar Sin nada Tiro Martita Tu vela Llembiendo delante Para llevarte a todas partes El cielo que tenga mi campanita Que no te acerdo Una canción para ti Todos los besos Gracias.